Los gatos suelen tomarse su tiempo para aceptar a personas desconocidas que comienzan a ser parte de nuestra vida y de la dinámica familiar. Por eso aquí te traemos varios tips que pueden ayudarte a ser más fácil obtener la bendición de los gaticos. Eviten forzar los encuentros y el contacto físico. Permitan que sea el gato el que se acerca y pide caricias. Siempre que tu pareja te visite debe traerle un regalito especial al gato, su golosina favorita, un poco de comida húmeda, un trocito de pollo o pescado o cualquier otra cosa. Que tu gatito disfrute algo que le guste mucho. Debe dejárselo en el suelo y no forzar al gato a recibirlo. Nunca debe desplazarlo de sus espacios, regañarlo o asustarlo. Cuando ya le conozca puede invitarlo a jugar con algún objeto en movimiento, como una varita con plumas, una cuerda, etc. Estos animalitos son hermosos, son tiernos, son dulces, pero ellos hay que saberlos conquistar. Porque si no, pueden ser realmente a veces un poco distantes, independientes y a veces pueden ser hasta enojones. Así que tengámosles mucha paciencia. Ellos son maravillosos. Arriba los gatos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Y más si tenemos el amor de un gatito. Arriba los gatos. ¡Gracias!